Ya está, Ricardo. Ok. Muy buenos días. Hoy, 8 de noviembre, es el Día del Urbanismo. Y nosotros como Museo Benjamín Vicuña Maquena hemos querido realizar este conversatorio sobre el aporte, digámoslo así, el legado de Vicuña Maquena a la ciudad de Santiago. Saludos primero a toda la gente que nos puede estar viendo en Facebook y a nuestros panelistas que son la historiadora Macarena Ibarra, el urbanista Arturo Almondós y el arquitecto Germán Hidalgo. Como decía, el tema de esta conversación es el legado urbano de Vicuña Maquena. O dicho de otra manera, la huella que su gestión como intendente deja para nuestra ciudad de Santiago. Vamos a iniciar esta conversación con Arturo Almondós, quien es urbanista y magíster en filosofía por la Universidad Simón Bolívar de Caracas. Arturo Almondós es PhD por la Arquitectura Association y postdoctorado por la Universidad Central de Venezuela. Arturo Almondós disertará en torno a la figura de Vicuña Maquena y su legado, distinguiendo algunos componentes culturales de su gestión como intendente, buscando colocarla al mismo tiempo en el contexto latinoamericano. Así que le doy la palabra a Arturo para su exposición. Gracias, Ricardo. Bueno, yo quiero comenzar por agradecer la invitación del museo en este día significativo para todos los que trabajamos en nuestros campos y especialmente para mí también porque soy urbanista. y agradecer a sí mismo a la invitación que me hizo el proyecto del profesor Germán Hidalgo, coordinado por el profesor Germán Hidalgo y en el que participan varios colegas de la universidad para estar como profesora. Así que ha sido una experiencia pues muy, muy gratificante, muy formativa y miren lo que yo le traigo hoy es una ponencia que he denominado el arte urbano de Vicuña Maquena, que básicamente es un intento por categorizar epistemológicamente y un poco de historiográfico y conceptualmente, pero epistemológicamente sobre todo en términos de del significado para la disciplina que tiene la obra de Vicuña Maquena y cómo la podemos catalogar. Es un texto que no lo voy a leer completo por razones de extensión, espero no pasarme del tiempo acordado de los 20 minutos y lo voy a acompañar pues por algunas imágenes. Comienzo por un poco el desconocimiento internacional que todavía creo envuelve a Vicuña Maquena. Desde la década de 1870 comenzaron a tener lugar en las mayores ciudades latinoamericanas las primeras reformas poscoloniales, luego de que las jóvenes repúblicas, así como el imperio brasileño, pudieran destinar parte de sus presupuestos incipientes a gastos distintos de los más básicos y militares. El gesto inicial de remozar el perfil de lo que podemos llamar las grandes aldeas que salían de la colonia, para utilizar el título epónimo de la novela bonaerense de Lucio López, a quien vemos aquí en la imagen, a la cual puede atribuirsele un valor historiográfico, o sea, creo que es más que una imagen literaria, fue epitomado en Chile y en Latinoamérica toda por las reformas y obras de Benjamín Vicuña Maquena. Y de hecho, estoy colocando aquí esta publicación de mi autoría porque justamente toma esa imagen de la gran aldea como punto de inicio para el ciclo de las transformaciones republicanas en torno a 1860. En torno a esa figura y su legado formidable, que marcan el paisaje urbano chileno, si se me permite la comparación, como lo hiciera Diego Portales con la República Decimonónica, distingo a continuación algunos componentes culturales y disciplinares de su gestión como intendente, buscando colocarla al mismo tiempo en el contexto latinoamericano. Y a propósito de la obra escrita de Vicuña Maquena sobre ciudad, trato, como les dije, de categorizar ese legado desde el punto de vista de la epistemología e historiografía urbanística, cuestión que me parece especialmente significativa, por supuesto, en este día del urbanismo que este encuentro conmemora. Aunque pueda resultar repetitivo y algo atrevido también, ante un público chileno de conocedores como ustedes, creo conveniente comenzar por perfilar algo del personaje, buena parte de cuya obra, insisto, permanece desconocida en el ámbito latinoamericano e internacional, como lo eran mucho para mí antes de comenzar a visitar Chile, hace más ya de 15 años. Por supuesto, me había encontrado con la figura de Vicuña al hacer mi tesis doctoral en Inglaterra, había revisado material, pero no había dimensionado, como lo he podido hacer gracias al intercambio con los colegas y la bibliografía trabajada en Chile, incluso las visitas al Museo Vicuña Maquena, que hace muchos años ya hice. Nacido en la oligarquía criolla, Benjamín Vicuña Maquena fue formado como abogado en la Universidad de Chile, antes de unirse a la francesada Sociedad de la Igualdad, movimiento liberal que se opuso a los gobiernos progresistas, pero autoritarios de Manuel Bulnes. La reacción oficial llevó al exilio de Vicuña en Estados Unidos e Inglaterra, entre 1852 y 1856, y más tarde en Europa, entre 1858 y 1863. Seguramente se familiarizó don Benjamín durante esos años con las gestiones municipales que trataría de emular al ser designado intendente de la provincia de Santiago entre 1872 y 1875, durante el gobierno del liberal Federico Erraz Urizañarco. Después de su gestión estelar realmente en la independencia, en la intendencia capitalina, Vicuña Maquena fue candidato presidencial en 1876, pero su ascenso en el terreno político concluyó como miembro del Congreso desde ese año hasta 1885. En paralelo con su carrera administrativa, el prohombre publicó docenas de obras políticas e históricas, incluyendo dos sobre las mayores ciudades chilenas. Combinando una cultura histórica, literaria y científica, los intereses prácticos de don Benjamín abarcaron desde la canalización de ríos y la protección de bosques hasta la colonización y la inmigración, la educación pública y, sobre todo, la transformación urbana. Sin embargo, la renovación pionera llevada a cabo por Vicuña Maquena en Santiago, junto a su contribución como historiador urbano, no son suficientemente conocidas, insisto, a nivel internacional, incluso en Latinoamérica. Entonces, creo que es importante para superar ese desconocimiento, más que catalogar yo aquí las obras públicas acometidas durante su intendencia, lo cual ha sido hecho y seguramente va a aparecer en las ponencias, sobre todo del profesor Hidalgo, trato a continuación, insisto, de categorizar ese legado urbano de Vicuña desde una perspectiva epistemológica. La primera sección que estoy considerando la denomino civilización, ornato e higiene, ¿no? Aunque resulte discutible, puede decirse que los cambios significativos en la estructura y el perfil urbano del Santiago de Simónónico ocurrieron con la llegada de Vicuña Maquena como intendente, al iniciar la presidencia de Rastoris. El Cerro Santa Lucía, el Camino de Cintura y la canalización del río Mapocho destacan no solo como principales obras públicas de su gestión, sino también como operaciones urbanas que combinaron de manera inédita en la capital y el país valores paisajísticos, panorámicos, inmobiliarios e higienistas. Como ha sido señalado para otras cirugías urbanas del periodo, tales como la del varón de Haussmann en el París del Segundo Imperio, las intervenciones de Vicuña Maquena adolecieron de cierto fachadismo y segregación. Sobre todo, el Camino de Cintura, al establecer el perímetro de la ciudad propia, dio forma, a mi entender, a la antinomia entre civilización y barbarie, la cual atravesaba la Latinoamérica independizada de las metrópolis ibéricas. Valga recordar que esta antinomia fue tempranamente asumida por la llamada generación de 1837, la cual se opuso desde el cono sur a la autocracia de Juan Manuel de Rosas en Argentina. Emulando el movimiento de la joven Italia, liderado por Giuseppe Mazzini en el resorgimento, la también llamada joven generación argentina, tuvo su manifiesto en el dogma socialista que vemos a la izquierda de la imagen, publicado por Esteban Echeverría, también en la imagen, en Montevideo en 1846. Tal como norteó la generación de 1837 en política y literatura, buscando tramontar, allén de los Pirineos, el rezago heredado de las metrópolis ibéricas, algunas de las obras y reformas de Vicuña Maquena apuntaron, a mi juicio, a la materialización territorial y espacial del progreso y la civilización necesaria para superar el atraso y la barbaridad. Estamos hablando, por supuesto, de conceptos muy del periodo, que envuelven, por decir así, la obra de todas estas... de la generación del 37 y, además, en el caso de Vicuña, de sus implicaciones espaciales y territoriales. Mantener a raya estos dos últimos, en el sentido literal, el atraso y la barbarie, era fundamental para una capital que se apreciara de serlo, según el intendente explicitara, al justificar el cordón alrededor de Santiago. Y leo a continuación una cita tomada del álbum de Santa Lucía. Dice Vicuña, Lo que se ha llamado con tanta imaginación como propiedad el camino de cintura de la capital no es una empresa productiva como la del agua potable o la canalización del Mapocho, pero es el mejor negocio que podría y debería acometer la ciudad, pues para ella es una cuestión de ser o no ser, de ser ciudad o de ser potrera. Fin de la cita. No solo concebido como barrera protectora, por así decir, contra la rusticidad suburbana, el camino de cintura contorneaba la ciudad propia, cuya racionalidad y beneficios taxativos, sanitarios y circulatorios, fueron resaltados por el intendente en la transformación de Santiago. Tengo una cita aquí que no voy a leer por razones de tiempo, un poco en el sentido que apunté antes, ¿no? Al menos para esa ciudad propia y civilizada, concebida por él como modelo repetible en el país, el intendente logró plasmar los principios de renovación urbana y de cuño burgués y liberal en Latinoamérica, reminiscentes de la cirugía higienista, circulatoria y monumental, acometida por el varón de Osmán. Porque para la catalogación epistemológica que nos ocupa, la gestión del prefecto del Sena puede ser tomada como referente o etáneo, aunque no haya sido modelo para el intendente santiaguino directamente. Yo sé que este es un tema muy controversial, el de la, vamos a decir, el de la influencia, el del viaje de las ideas, pero creo que a efectos del ejercicio de catalogación epistemológica de la obra de Vicuña, conviene establecer un cierto diálogo con una cirugía como la de Osmán. En tal sentido, resumió don Benjamín en el álbum del Santa Lucía, contribuir a ese saludable movimiento de regeneración por el ornato y la higiene que constituye su saludable consecuencia en nuestras ciudades, él, por tanto, la principal y más alta intención de este libro dedicado en el nombre y representación de la Municipalidad de Santiago a los municipios de toda la República. Fin de la cita. Con esos principios de su proyecto emblemático, el intendente goceó sus anhelos de propulsar la renovación municipal allende el ámbito capitalino, junto a la racionalidad higienista del Parque de Santa Lucía, para el cual contó Vicuña, como sabemos, con la colaboración de Ernesto Ansar, Manuel Aldunate y Lucien Eno. De manera formidable y única en Latinoamérica, Vicuña Maquena acompañó su obra ejecutada con la escrita, y esto es algo, digamos, tan especial para la figura de Vicuña en el siglo XIX latinoamericano, creo yo, de la cual fue temprana muestra la transformación de Santiago, suerte de Bademecum, de su gestión municipal, que prefigura las memorias de Osman aparecidas a comienzos de la década de 1890, o sea, mucho más tarde. Pero si el prefecto santiaguino se adelantó al parisien en publicar el plan de su obra, probablemente este último había sido referencia para Vicuña Maquena, al menos por los grands travaux y los gastos de Jean-Charles Alfand, el célebre ingeniero que ha transformado a París en los últimos 20 años, tal como notara el intendente, a propósito del colaborador del prefecto, en su primer informe anual de 1873. Fue por tales referencias que, en el marco de una gestión comprensiva asimismo del Parque Cusino, el Teatro Municipal y el Palacio de la Exposición, Vicuña Maquena fue visto como un Osman en miniatura, tal como lo tildara el naturalista francés Claudio Gay en una carta que le dirigiera en 1872. Carta que está recogida en el memorial de Santiago, que es un libro de Calderón. Allende las similitudes discutibles con el prefecto del Sena, la obra del intendente puso a Santiago al día con renovaciones burguesas de las capitales latinoamericanas, logro del cual llegó a estar consciente y horóndo. Cito de nuevo Vicuña, pasando de los trabajos fundamentales o simplemente de los útiles a los ornamentales o del recreo, pero que no son de menos valía, vosotros sabéis que poseéis obras con las cuales no rivaliza ninguna otra capital de la América del Sur. Seufano Vicuña ante sus compatriotas al concluir su gestión. Esto está en el informe de 1875. Y aunque quizá el intendente no lo supiera, el Cerro Santa Lucía fue referencia para la renovación del Calvario en Caracas durante la primera gestión presidencial de Antonio Guzmán Blanco entre 1870 y 1877. Vemos el Calvario abajo a la derecha, también sobre un promontorio, sobre un cerro coronado por una capilla, la Capilla de Lourdes, y vemos la imagen heroica casi de Guzmán Blanco arriba. Guzmán no fue intendente, fue presidente, pero se ocupó de la ciudad como si fuera intendente, lo cual es otro rasgo también muy interesante de las figuras políticas en este periodo. Eso ocurre también en Guatemala, por ejemplo, con Estrada Cabrera. A Guzmán Blanco se le acusó, por cierto, de emular a Napoleón III en Venezuela, así como a otros renovadores de las ciudades latinoamericanas que dejaban de ser grandes aldeas. De Torcuato de Alvear en Buenos Aires a Pereira Pasos en Río de Janeiro, se le señaló de imitar al prefecto parisino. O sea, toda buena parte de este ciclo de transformaciones urbanas lideradas por estas figuras de corte autoritario fuertes fueron criticadas en cierta forma, catalogadas con imágenes, con comparaciones de cuño napoleónico, podríamos decir así, más que osmaniano. En el caso de Guzmán en Venezuela, por ejemplo, sus adversarios le endilgaron un poco la imagen de Napoleón I, pero también de las reformas durante el II Imperio en París. Paso muy brevemente a una mención, porque sé que la profesora Ibarra va a trabajar este tema de la historiografía en su ponencia, pero quería hacer, era una referencia al desconocimiento de Vicuña también en el terreno historiográfico de la literatura que yo he podido revisar. En el dominio urbano, no solo llegó el Intendente la memoria reflexiva sobre su gestión, sino también como historiador se centró de manera pionera en la ciudad como objeto de estudio. Recordemos que no muchos lo hacían a la sazón, solo el colombiano Miguel Samper publicó La miseria en Bogotá en 1867, dos años antes que las mencionadas historias de Vicuña Maquena sobre Santiago y Valparaíso. Habría que esperar al fin de siglo para ver otras obras de las nacientes ciencias sociales de corte positivista centradas en ciudades, tales como Sociología de Lima, publicada entre 1895 y 1902, de Joaquín Capello, y la ciudad indiana de 1900, del argentino Juan Agustín García. Me estoy apoyando aquí en, además de mi propia revisión historiográfica, en un ensayo clásico de Richard Morse, contenido en este libro, donde él revisa estas primeras aproximaciones de la historia urbana, y curiosamente no señala allí para nada a Vicuña Maquena en tanto historiador. Ok, entonces era simplemente una mención sobre este desconocimiento al que nos estamos refiriendo. Y ahora sí paso a la última parte de la ponencia que está centrada propiamente en esta catalogación a la que hice referencia sobre el arte urbano. Nos queda la última cuestión anunciada, saber cómo categorizar toda esa transformación, entre comillas, santiaguina, acometida por Vicuña Maquena, es un término que él mismo utiliza, también denominada por él edilidad o plan de mejoras, en los términos más bien utilizados, en los mismos términos utilizados por él en un año en la Intendencia de Santiago, lo que es la capital y lo que debería ser, que se publica en 1873. Esos son los términos que más o menos él usa para su propia obra. Aquí también menciona el intendente un programa de quimeras inicial por contraposición a un programa de hechos consumados. Es la otra manera como él habla de la obra que está haciendo. Aunque parezca un problema nominal o formal, esta categorización es significativa desde la perspectiva historiográfica y epistemológica, considerando que en el siglo XIX no estaba todavía cristalizada la disciplina. Esto ha llevado historiadores y especialistas a denominaciones y abordajes específicos, algunos de los cuales refiero brevemente a continuación. Entre los miembros de la primera historiografía urbana francesa, Daston Bardet, a quien vemos arriba a la izquierda, catalogó en el urbanismo, que es un libro de 1945, las formas del así llamado arte urbano desarrollado entre el Renacimiento y el Barroco, donde pueden encontrarse las bases morfológicas y paisajísticas del urbanismo científico, como también distingue Bardet. Este último cristalizó en Europa, como sabemos, con los desafíos sanitarios, habitacionales e infraestructurales planteados por la revolución industrial a las expansivas ciudades simonómicas. Y uno de los elementos a los que apeló Bardet para catalogar ese arte urbano fue la lectura de planos, tal como de hecho hiciera Vicuña con su propio colaborador, con Ansar, en la Intendencia. Y podríamos decir, como enfatiza este proyecto también que coordina el profesor Hidalgo. Si buscamos referentes coetáneos de ese arte urbano de Vicuña Maquena, en lugar del Stetebau de Camilo Sitte, en quien podríamos pensar en términos del manual homónimo, más historicista y morfológico que los reportes del Intendente Santiago, por supuesto, es una obra mucho más teórica, publicada en 1889. Aquí vemos la edición de la traducción inglesa. Habría que mirar, apartando a Stetebau, a Sitte, habría que mirar a las intervenciones del varón de Ousmane de nuevo en París o de Joseph Paxton en Inglaterra. Ellos, si seguimos a François Chouet en The Modern City, Planning in the Nineteenth Century, que es un libro originalmente publicado en 1969, lo vemos aquí a la derecha, una edición posterior, quien propuso en ese libro la categoría de urbanismo de regularización como una cirugía determinada por principios circulatorios y sanitarios. Tales principios expuestos en las mémoires que aparecen en 1890-1893 de Ousmane. Esos principios son, según la categorización del propio Ousmane, redes de circulación y servicios, higiene, monumentalidad y renovación municipal. Eso sería como los cuatro ejes que da Ousmane en su propia obra. Clasificadas allí según sus requerimientos financieros y su articulación a través de diferentes redes o rezo, puede decirse que las vías públicas ocuparon buena parte de los esfuerzos y presupuesto del prefecto parisino. El sistema de circulación también es conceptuado en el texto como instrumento para distribuir los servicios públicos y los nuevos espacios abiertos, desde el Bois de Boulogne y el Bois de Vincennes hasta las pequeñas áreas verdes sembradas por todo París. En este sentido, puede decirse que el concepto dual de un sistema circulatorio y respiratorio en términos de Shuey fue el basamento a la vez que la originalidad del planeamiento osmaniano. Los esfuerzos del varón para regularizar y equipar el tejido parisino fueron emprendidos sin desmerecer la perspectiva monumental. Yo jamás he determinado el trazado de una vía cualquiera y con mucha más razón de una arteria principal de París sin preocuparme del punto de vista que podía dársele, aseguró el prefecto parisino en el segundo volumen de las Memorias. Puede decirse que esta fue otra clave de su gran éxito. Aunque la red de servicios osmanianos se basaba en la nueva racionalidad de la era industrial, el ingeniero previsor, como también se le ha llamado, se las arregló para diseñar y se arrezó incorporando los principios monumentales del barroco francés, demostrando así que la emergente ciudad industrial podía ser a la vez bellamente diseñada. En esa búsqueda estética estriba uno de los componentes del arte urbano de Bardet, que a mi juicio es más adecuado como categoría historiográfica que el urbanismo de regularización de Shue, ya que la disciplina no estaba a la sazón cristalizada en términos discursivos ni epistemológicos. Ese arte urbano es la categoría que a mi juicio resulta hasta ahora más cercana, aunque abierto todavía insuficiente, para dar cuenta de la obra transformadora de Vicuña Maquena, sin por ello amarrar esta a la cirugía de Osman. Atención, es un referente. Al conjugar la búsqueda civilizadora con el ornato y la higiene, ese plan de mejora, como lo llamó el intendente, resultó precursor no solo en Chile, sino también en Latinoamérica, donde dio inicio a lo que podemos llamar las vísperas del urbanismo, que concluirían con la cristalización de la disciplina a finales de la década de 1920. Y esta imagen de las vísperas la estoy tomando de una publicación que tuve el honor de hacer con mi colega la profesora Macarena Ibarra, como víspera epistemológica, como periodo en el cual la disciplina está en proceso de amalgamiento, de formación, pero todavía no está cristalizada. Y creo justamente que la obra de Vicuña en Chile inaugura ese ciclo de las vísperas. Disculpen si me excedí de tiempo y gracias por la atención. Muchas gracias a ti, Arturo. Muy interesante la exposición. Tocaste temas además que son muy polémicos todavía en nuestra ciudad, como por ejemplo el Camino de Cintura. Sí. A continuación voy a dar la palabra a Macarena Ibarra, quien es historiadora y licenciada en educación, profesora de Historia y Geografía de la Pontificia de la Universidad Católica. Tiene un máster en la Universidad de Lech y PhD por la Universidad de Cambridge. Y ella se va a referir a Vicuña Maquena en tanto historiador y cronista de las ciudades. Un verdadero pionero en ese sentido a nivel latinoamericano. Magdalena, gracias. Muchas gracias, Ricardo. Voy a compartir mi presentación. ¿Se ve bien? Ya. Muy perfecto. Bueno, muchas gracias en primer lugar por esta invitación a conversar un poco, ¿cierto? De la relación de esta gran figura y la ciudad en el marco de la celebración internacional del Día del Urbanismo. Gracias a los organizadores de este evento, al museo, a Ricardo, a Sol María y, por supuesto, al equipo de Fondesit que lidera Germán Hidalgo y a todos los investigadores que participamos en este proyecto por tener la posibilidad un poco de decantar y de mirar esta figura, ¿cierto? desde distintos ángulos. Yo, como decía recién Ricardo, me concentraré en su rol como historiador, como historiador urbano en realidad, porque sabemos que el urbanismo se nutre de la historia de la ciudad y, por tanto, el aporte de Benjamín Vicuña Maquena en este ámbito más disciplinar puede ser muy amplio. Así, creo que voy a ir recogiendo un poco este contexto tan interesante y tan rico que acaba de exponer el profesor Armandó en el campo más epistemológico del urbanismo, ¿cierto? Y en esta clave de lo que él llamaba concluir el arte urbano. Yo voy a abordar su rol como pionero en la producción de la literatura de la historia urbana y para ello voy a analizar algunas de sus obras de una manera muy panorámica y sus aportes centrales. Bueno, la extensa producción de Benjamín Vicuña Maquena en cuanto a monografías, ensayos, incluso obras póstumas, podría decirse que se consideran como un aporte fundamental para la historiografía nacional y aparecen muchas, tal como lo señalaba el profesor Armandó, como pioneras en la materia, también a nivel regional. Su obra se explica en la necesidad de pasar revista, quizás, ¿cierto?, a las temáticas y enfoques que anteceden a la historia urbana del país como rama de la historia, ¿ya? Entonces, en ese sentido, yo creo que vale la pena mencionar algo sobre la historia urbana. Pese a la existencia de valiosas y pioneras obras como las de Benjamín Vicuña Maquena, el desarrollo de la historia urbana es materia del siglo XX y justamente resulta del interés por estudiar el entorno físico y cultural donde se desenvuelven las sociedades. La historia urbana se ocupa de estudiar la ciudad, este complejo fenómeno y objeto de estudio como señalaba Arturo recién, ¿cierto?, pero además los procesos de urbanización que resultan de fuerzas y relaciones que se generan, ¿cierto?, que generan cambios materiales y culturales en el mundo urbano y en los principales y un poco de mirar a los principales actores que allí participan. Por tanto, en este contexto de lo que significa de cómo se entiende la historia urbana, los aportes de Vicuña Maquena van a ser claves, ¿ya? Para el caso de Chile, el desarrollo más sistemático de la historia urbana se ubica en la segunda mitad del siglo XX y es potenciado de alguna manera por el impulso que entonces tuvieron los procesos de urbanización y la emergencia de lo urbano como temática. En este contexto se deben considerar los antecedentes de las obras monográficas de Vicuña Maquena sobre diferentes ciudades del país que comenzaron a publicarse a partir de mediados del siglo XIX. Los ensayos de Benjamín Vicuña Maquena, ¿cierto?, que redactó sobre ciudades, las ciudades de Santiago en 1869, de Valparaíso en 1872, de Quintero en 1874, las obras póstumas como Crónicas de Valparaíso y Crónicas de Villamarinas, ambas de 1931, son aportes fundamentales para la historiografía nacional y aparecen como pioneras en la materia. En general, sus obras estuvieron centradas en documentar la evolución de las ciudades chilenas desde su fundación como manera de ilustrar el tránsito que sufrían como estructuras coloniales y su renovación de carácter moderno. En palabras del propio Vicuña Maquena, se trataba de conservar, y aquí cito, la sombra y los perfiles de la ciudad que desaparece bajo la asada para no volver. Fin de la cita. Asimismo, el contenido general de las obras fue variado, en tanto, incluye desde la descripción de grandes acontecimientos, desastres naturales, la institucionalidad que las normaba, hasta obras arquitectónicas e hitos destacados. Es decir, la ciudad es entendida, y esto me parece que es muy relevante de enfatizar, como un escenario de fenómenos sociales, políticos, religiosos, económicos, culturales y naturales. En estas obras de referencia destaca de alguna manera una literatura de corte positivista y de larga duración, la que constituyen valiosas perspectivas y contribuciones para el desarrollo de la temática urbana. Si nos concentramos en parte de su obra, sistematizamos o analizamos parte de su producción bibliográfica como aporte a la historia de la ciudad y del urbanismo, podríamos listar al menos unos 18 escritos producidos por Vicuña Maquena que tienen como objetivo describir la ciudad y el territorio. No hay solamente una descripción del mundo urbano, sino que también del mundo urbano en términos territoriales y que son abordados desde distintos enfoques. Yo he hecho una selección muy general, pero dentro de estos enfoques nosotros podríamos hablar de textos donde se presentan de alguna manera propuestas de transformación de la ciudad, estudios históricos propiamente tales, crónicas y también guías o documentos de difusión donde hay una descripción muy evidente digamos de la ciudad y del territorio. Uno podría ver y podría clasificar los tipos de publicación por periodo y podríamos decir que de esta totalidad priman los estudios históricos y priman los estudios que buscan dar origen o promover ciertos proyectos. Pero fundamentalmente estudios históricos y después repartidos en partes iguales yo diría que está la presentación de proyectos, la crónica y las guías o material de difusión de las ciudades. En ese sentido yo aquí destaco un texto que es a través de los Andes en 1885 donde hay una propuesta de alguna manera de organizar o sea de avanzar en la construcción en la implementación del ferrocarril entre Chile y Argentina. Un estudio bastante detallado que uno podría mirar desde otros ángulos urbanos más allá de una propuesta digamos de una obra de infraestructura porque en este texto que es tan rico y tan complejo Vicuña hace alusión incluso a las resistencias no solo económicas o políticas a propuestas como estas sino que por ejemplo aquí hay unos pasajes donde se refiere a la resistencia en términos de la expansión de epidemias a través de la conectividad de territorio este es el momento del cólera el brote de cólera en Argentina y en Chile y en este texto hay un estudio hay referencias muy interesantes como fuente histórica en base un poco al tema también epidemiológico bien en términos de las monografías de ciudades bueno sabemos y hemos dicho que y Arturo recién mencionaba como parte de la biografía de Vicuña que hay vastas publicaciones como historiador como ensayista como parlamentario como gobernante que lo convirtieron definitivamente en un escritor muy prolífico desde diferentes temáticas y enfoques hay Lacoste en el año 2011 describe muy bien define muy bien esa parte del perfil de Vicuña Maquena y a través de su vida publicó diversas obras en esta faceta que yo estoy destacando como historiador las que abarcaron desde una historia institucional hasta ensayos monográficos sobre el territorio sobre ciudades sobre hitos urbanos lo interesante es que mientras en algunas publicaciones monográficas incorpora antecedentes incluso de corte arqueológico y propios de la prehistoria por decirlo de alguna manera como sería el caso de su obra El Galope y la investigación de un sitio arqueológico ubicado en el Cerro Mauco en la región de Valparaíso en otros casos considerará como punto de inicio de su narración la colonia o y los consecuentes hitos fundacionales o el establecimiento de la república es decir Vicuña nos provee de un amplio arco temporal en la comprensión cierto del fenómeno de las ciudades lo cual es sumamente rico y valioso cierto es un insumo muy 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 nutritivo de alguna manera para la historia del urbanismo como fuera para Vicuña Maquena la reconstrucción histórica debía acercarse lo más posible a una ciencia desde lo cual podrían encontrarse lecciones útiles para el acontecer del presente y las proyecciones de una sociedad hacia el futuro esta mirada es una mirada de historiador es una mirada que los historiadores de inicios del siglo XX ya discutían cómo de alguna manera entender el pasado cierto permite o estudiar el pasado permite comprender cierto el presente en el ensayo histórico del clima de Chile Vicuña Maquena reflexiona acerca de la utilidad que un libro de tales características podría aportar a la comprensión del territorio por ejemplo en momentos de crisis hídrica aquí lo cito confrontando todo ese pasado lleno de útiles lecciones con el presente indeciso y vago y como si se nos hubiera permitido invocar en calidad de testigo la historia ya antigua y la ciencia moderna hemos dicho lo que los jueces llaman el careo de una y otra para acercarnos cuanto sea a la verdad en este contexto y en lo que respecta a la producción de Vicuña Maquena sobre historia urbana se puede contabilizar tres publicaciones dos de ellas dedicadas particularmente a ciudades la historia crítica y social de la ciudad de Santiago y la historia de Valparaíso ambos publicados en dos tomos en 1869 y una de ellas dedicada a la evolución de un lugar particular en Santiago la historia de la calle Monjitas publicada de manera póstuma en 1904 esto es lo que según el mismo como él lo llama historia de el propio Vicuña plantea como un acto fundamental en este ejercicio histórico que es la recopilación del archivo y la contraposición de múltiples fuentes orales y escritas permitiendo así rescatar y aquí lo cito los orígenes y comprobaciones de los hechos que en él se menciona de los caracteres que se recuerdan de las pasadas acciones o se alaban o vituperan de las imposturas para Vicuña Maquena es central y él lo declara el objetivo de describir y narrar un pasado que como hemos dicho comenzaría a desvanecerse frente a los cambios de las ciudades de la sociedad así los libros de historia de ciudades serán entendidos como aquellas investigaciones que permiten describir sus formas aún en proceso de transformación es decir Vicuña Maquena es contemporáneo tal como señalaba el profesor Alman II y testigo de estas trascendentes transformaciones urbanas del siglo XIX aquí cito a Vicuña es indispensable un bosquejo siquiera rápido que conserve la sombra y los perfiles de la ciudad que desaparece bajo la asada para no volver como el hombre y la luz ostentarse sobre la tierra esto es una cita de historia crítica y social de la ciudad de Santiago y aunque no lo señala explícitamente llama justamente la atención que sus dos historias generales cierto se refieran a las ciudades más importantes en ese momento del país a Santiago y a Valparaíso probablemente por ser las más expuestas justamente a dichos cambios y transformaciones ahora lo que es interesante es que respecto a su contenido no se apunta exclusivamente a cuestiones morfológicas arquitectónicas urbanas en ese sentido las ciudades son entendidas por vicuña como ya lo he mencionado como escenarios en los que se desarrollan diferentes acontecimientos relevantes en una perspectiva política social económica cultural o religiosa y que van desde la ocupación de los territorios por los pueblos indígenas pasando por el proceso de conquista por la colonia o la consiguiente llegada de inmigrantes que introduce el comercio interoceánico y abre un poco a esta república al resto del mundo entonces sus estudios son una forma importante de recopilar hitos y procesos interconectados o no entre sí pero que de alguna manera fueron delineando directa o indirectamente el estudio y el destino de las ciudades en relación a las crónicas bueno hay descripciones parciales relevantes cierto de la formación de ciudades es un grupo menor de escrito muy interesante casi como un subgénero quizá de la historia pero en un tono más bien literario que contienen recopilaciones póstumas del autor sobre narraciones de ciudades de Santiago en 1902 de Viña del Mar y de Valparaíso en 1931 entre otros el texto de una peregrinación por las calles de Santiago es un buen ejemplo de ello mediante el listado de calles que hasta entonces conformaban la capital el autor realiza una descripción de cada una de ellas aportando aquellos datos anecdóticos que darán origen a sus nombres y que estarán estrechamente ligados a los ritmos de la ciudad y las costumbres de sus ciudadanos él narra acerca del límite del antiguo Santiago ya por tiempo tampoco creo que voy a leer esta cita completa pero ahí pongo un extracto me parece que es interesante ver un poco el tono en el que se plantea digamos un escrito como esta crónica pero que contribuye un poco a esta producción que estamos intentando forzar por otro lado también es relevante considerar aquellas publicaciones monográficas sobre territorios como mencioné este ensayo histórico sobre el clima de Chile la edad del oro en Chile o Juan Fernández historia verdadera de la isla Robinson Crusoe en este mismo enfoque cierto en el fondo como para comprender esta ampliación a una historia a una historia que es no solo urbana sino que también del territorio y finalmente aunque no podríamos clasificar como un texto de historia urbana pero si es relevante considerar como un aporte al desarrollo de la historia urbana son estas publicaciones que demandaban una contextualización histórica sobre un lugar o territorio como son las guías turísticas que por lo demás son tan propias de la época cierto en Europa ya desde mediados del siglo XIX y en Chile desde fines del siglo XIX inicio del siglo XX por ejemplo las famosas Weidecker alemanas cierto son parte de un tipo de estudio un tipo de producción muy propio entre el cambio de siglo siguiendo el ejemplo europeo y aquí lo cito donde ciudades grandes y pequeñas antiguas o modernas las aldeas por breves o recientes que sean tienen una guía especial cuyo conjunto es la mejor y más fiel imagen del país entero el autor iniciaría una serie de publicaciones de este tipo especialmente sobre la ciudad de Santiago de Valparaíso y de sus hitos así en la guía de Valparaíso Santiago publicada en 1877 Vicuña Maquena realiza un recorrido descriptivo con todos los datos aquí cito y noticias que de ordinario aparecen los viajeros sobre los lugares que atraviesan o visita se dilata se dilata el autor en otros horizontes en la crónica de cada pueblo en la leyenda de cada lugar en el matiz de cada panorama por ese mismo sendero han encontrado cabida diversos episodios de la historia nacional que no pueden menos de interesar al chileno y al extranjero por otro lado y por último son también relevantes aquellos documentos quizás los que más conocemos en los que presentan planes o evaluaciones de proyectos de infraestructura que para su propuesta requería de un amplio conocimiento sobre el territorio y la ciudad requiriendo una reconstrucción histórica sobre sus principales hitos merece especial atención la publicación sobre la ciudad de Quintero en tanto el autor propone la potencialidad que dicha ciudad tendrá para convertirse desde luego en un ameno lugar de baños y enseguida en un cómodo espacioso y vasto puerto industrial es relevante considerar la producción de Vicuña Maquena mientras ejerció como intendente de Santiago durante este periodo se preocupó especialmente por describir la ciudad en torno a las obras de embellecimiento así como también a otras de mayor impacto como por ejemplo la necesidad de construcción de embalse para el abastecimiento de agua quizá por ser una de sus mayores obras la transformación del Cerro Santa Lucía concentra un mayor número de publicaciones en alguna de las cuales presenta su evolución en el tiempo mientras en otras se presentan los hitos urbanos de la ciudad que va desde las plazas hasta los hospitales en definitiva relevar la figura de Vicuña Maquena como historiador permite quizá señalar dos grandes asuntos por una parte su obra documentó la evolución de las ciudades chilenas desde su fundación hasta el tránsito de sus estructuras coloniales en el marco de las transformaciones que el propio intendente constató ese era el tránsito de la ciudad colonial a la ciudad republicana y por otra poco después de las primeras publicaciones de Vicuña Maquena y aquí como un poco para mirar esto en términos más proyectivos aparecieron libros de similares características ahora destinados también al estudio de ciudades chilenas menos revisadas lo interesante es que esas primeras producciones surgían no sólo del círculo de historiadores sino de profesionales y especialistas de diversas trayectorias títulos como la crónica de la serena del periodista Manuel Concha o historia del huasco del médico Luis Joaquín Morales o la ciudad de Quique del escritor Javier Ovalle o Chillán del sacerdote Reinaldo Muñoz la historia de Talca del historiador Oropaso la historia de Santiago del abogado René Leon Echaís o Antofagasta del escritor Oscar Bermúdez son ejemplos de obras que surgieron de diversos círculos disciplinares y que constituyen los primeros esfuerzos de una historia urbana local con un lenguaje cercano a un público no especializado y que recogen toda esta trayectoria de Vicuña Maquena Párrafo aparte merecen obras ya en otro lugar ¿cierto? que van a ser las primeras obras de historia urbana como las de Gabriel Guarda ¿cierto? quien contribuyó a partir de 1950 en la instalación de lo urbano como un tema en el campo historiográfico mediante el estudio de ciudades con enfoques panorámicos y de larga duración podríamos seguir avanzando hacia la instalación de la historia urbana en el círculo de historiadores y de otros especialistas pero lo importante es que la obra de Vicuña Maquena de alguna manera constituye un registro ya de textos pioneros o de referentes fundamentales que van a ser los antecedentes de una producción más formal y sistemática de la especialización de la disciplina y por último destacar entonces que su obra no es solo una fuente primaria para trabajar el estudio de la ciudad y de la ciudad chilena sino que hay que destacar su propio esfuerzo como historiador e incluso como historiador urbano que entendió y que entiende a la ciudad no solo en términos materiales sino en todas sus tensiones tensiones culturales sociales políticas e institucionales muchas gracias muchas gracias a ti Macarena realmente impresiona la influencia de este personaje en distintos campos no solo como una persona de acción digamos que produjo obras concretas que hasta el día de hoy podemos disfrutar pero también como como él intelectualizaba su trabajo generando antecedentes muy importantes para el desarrollo de la historia urbana como tú dices bueno para como tercer panelista digamos voy a dejar con usted a un gran amigo de nuestro museo Germán Hidalgo quien es arquitecto de la Universidad Católica y doctor en teoría de la historia de la arquitectura él va a poner él va a poner sobre los últimos hallazgos que realizaba por su equipo de investigación referida al Santiago del año mil ochocientos setenta y cinco particularmente se va a referir a los alcances del plano de Santiago del Néstor Ansar y su relación con el ambicioso plan de transformación de la ciudad de Guiñamaquera Germán que sea la palabra muchas gracias Ricardo voy a compartir la pantalla muy bien muy bien como responsable del trabajo que se va a presentar quiero iniciar mi palabra dando la gracia en primer lugar a la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo de Chile a través de su programa Fundesit que ha financiado este proyecto de investigación número ciento diecinueve trece noventa y tres titulado Santiago mil ocho setenta y cinco desmontando el plano de Ernest Ansar y el plan de transformación de Vicuña Maquena entre la modernización de la ciudad capital y el emergente urbanismo residencial también quisiera agradecer a la Pontificia Universidad Católica de Chile por su patrocín institucional y por su apoyo permanente a este trabajo y el que hemos estado realizando a través de la Facultad de Arquitectura Diseño y Estudio Urbano y de la Escuela de Arquitectura obviamente también al equipo de investigación que ha estado detrás de este proyecto especialmente mis colegas José Rosas y Renes Trauque con quien hemos compartido más de una década ya doce años casi de trabajo desarrollando de manera continua cinco proyectos sobre cartografía histórica de Santiago y también muy fundamental el equipo de ayudantes que ha elaborado los materiales de todo tipo Magdalena Montalbán Germán Guzmán Anais Rodas y Anzantar y muchos otros colaboradores y tesistas de este proyecto también quisiera destacar a la profesora Macarina Ibarra del Instituto de Estudios Urbanos y Artur Almandós que han expuesto de la Universidad Simón Bolívar por haber acompañado en esta oportunidad y haber realizado tan espléndidas presentaciones finalmente pero no por ello menos importantes al Museo Benjamín Vicuña Maikena por acoger esta actividad por ayudarnos a organizarla y tener el vueltino de programarla en un día tan especial como el de hoy en que se celebra el Día Mundial del Urbanismo gracias Ricardo y Salmaría y por cierto al Servicio Nacional del Patrimonio Cultural por hacer posible esta transmisión también quisiera destacar por último a la Apoteca y la Biblioteca Nacional al Archivo Fotográfico del Museo Histórico Nacional y al mismo Museo Benjamín Vicuña Maikena por facilitar las fuentes documentales de este trabajo quisiera partir mencionando los puntos sobre los cuales me referiré en primer lugar hablar sobre el plano de Santiago de Ernesto Ansar de 1875 luego me referiré a un documento no realizado pero nombrado y explicado muy bien que es el plano detallado de Santiago Ernesto Ansar y Vicuña Maikena del año 73 1873 y por último algunos apuntes algunas observaciones sobre lo que nos ocupa el plan de transformación de Vicuña Maikena entre el año 72 y 73 75 perdón señalar algunas cuestiones en relación a lo señalado por los profesores como por ejemplo Arturo que habla del desconocimiento de Vicuña Maikena del ambiente latinoamericano y uno diría que a pesar de tanto que se ha dicho tanto que se ha mencionado sobre Vicuña Maikena y su plan de transformación hay grandes vacíos de conocimiento que esta investigación ha tratado de completar uno de ellos es precisamente la relación que juega ese plan de transformación con el plano que vemos aquí en pantalla y es el primer punto al que me quiero referir el plano de Santiago de Ernesto Ansar yo diría que aquí ha habido varios malos entendidos que han hecho que este conocimiento sobre Vicuña Maikena y el mismo Ansar no sea ni tan claro ni tan completo en esto hemos querido aportar en este trabajo primeras cuestiones esenciales sobre el plano muchos lo conocen se ha publicado un plano que está montado sobre una tela y que tiene 88,5 por 1 metro 1,5 en sus dimensiones generales una cuestión muy característica que siempre se ha señalado se ha nombrado es que contrariando las normas cartográficas el plano tiene el norte hacia abajo una de sus características tiene también una gran particularidad una combinación de representaciones de los edificios notables los monumentos en planta pero también como vista que como se ha señalado muchos obedecen a los grabados que obtuvo Ansar desde Chile ilustrado de Tornero y la otra característica que tiene es un énfasis en la subdivisión organizativa administrativa de la ciudad a partir de subdelegaciones urbanas que están ahí en colores y las subdelegaciones rurales que no se alcanzan a ver porque están tapadas por las viñetas y junto a lo de la viñeta también que es lo que se menciona allí mismo es que se indican los proyectos dice de canalización del río el camino de cintura el ferrocarril etcétera es decir es un plano que intenta situarse en esta combinación entre un registro de una ciudad existente y por otro lado la sobreposición de un plan que se quiere desarrollar plano y plan en un solo documento que lo convierte en ese sentido en un documento inédito una primera cuestión hallazgo de esta investigación es el haber distinguido en que en realidad no es un plano sino que son dos uno es el que acabamos de describir y que está aquí en la izquierda de la pantalla en que se todo indica cierto que es un plano plegable de manera de conformar un libro y por el otro lado existía un plano mural que es el que vemos a la derecha ahí también indican las distintas dimensiones producto de los pliegues que tenía que tener uno y la extensión total del otro esto ya nos abre unas ciertas inquietudes sobre las cuales seguir investigando porque dos planos aquí podemos ver cierto el tema del también se ha hecho poco referencia de la viñeta que estaba pegada o de una pegatina en la parte inferior del plano que si uno se acerca y la puede leer va a encontrar unas nuevas pistas el plano efectivamente dice ahí fue depositado según la ley del 24 de julio de 1834 para que fue depositado para reservar los derechos del autor que se reservaba cierto su propiedad de y su reproducción dice el plano todo ejemplar llevará su firma y para rematar para concluir con estas pistas que nos arroja el plano dice en venta en calle de rosas número 13 es decir además nos da la información de presumiblemente donde vivía Ansar y además también está el sello que seguramente aquellos que adquirían el plano iba incorporado todo esto nos hace indicar que este plano corría al parecer una suerte distinta de el que se le ha adjudicado como expresión y acompañamiento del plan de transformación de Vicuña Maquena todo esto se vuelve mucho más agudo si uno empieza a leer ciertas cuestiones como la leyenda y se da cuenta el énfasis nuevamente que se trata de ver este plano en relación a lo que se indica en él la leyenda evidentemente las sublegaciones que hablábamos las avenidas los porteles de incendio todo esto tiene que ver con la organización administrativa pero también y curiosamente buzones de correo y hoteles lo cual llama poderosamente la atención además de escuelas que era uno de los intereses de Vicuña Maquena pero el que se haya detenido un plano a distinguir buzones de correos y hoteles habla claramente de un destino para el plano y además si sumamos estas componentes que hemos venido señalando con respecto al formato formato libro formato mural por otro lado está siempre presente el tema del norte y el tema del norte uno lo podría explicar por lo que se ha señalado también lo más recurrente que al poner el sur hacia la parte superior del plano tendería a mostrar con mayor énfasis aquellas zonas de la ciudad que se desean transformar desarrollar también el simple hecho de al girar la representación la imagen pudiera ser que esta se viera de manera nueva renovada que aparecieran nuevos problemas nuevos temas a la vista pero también asoma esta cuestión que podemos ver aquí en el plano que al parecer tiene una pieza en este punto del que fue separado y efectivamente hemos reconocido que se conoce así hay un unas tapas del libro que le dan la presentación final a este formato de plano para la venta ya sabemos y que le permitía un despliegue y además un soporte el soporte y así lo hemos interpretado para que aquella persona que va a consultar el plano pudiera apoyarse y esto tal vez es digo tal vez en un sentido hipotético ¿cierto? podría ser indicación de que tal como vemos aquí en este recorte es la zona de el centro de la ciudad aquí ya que mayor interés sería de mayor interés ¿cierto? para el usuario que consulta el plano para poder desplazarse allí en localización de hoteles y de buzones como ya hemos señalado el que arrojaría la disposición del plano de esta manera de manera de modo que al consultar el plano y querer ver esta zona mucho más frecuentada el usuario pudiera apoyarse en este soporte dado que si fuera en el otro sentido encontraría una una zona menos interesante de la ciudad que el usuario al que está destinado este plano no tendría interés en conocer esto se ve reforzado también por increíblemente la diagramación del plano en sus subdivisiones de manera de tener estos pliegues a los que ya nos hemos referido piensen ustedes en estas franjas y en lo que va quedando en cada uno de ellas como motivo o tema de interés a ser consultado hasta que nos encontramos en la zona central donde encontramos por un lado parte superior derecha la estación central de ferrocarriles donde llegan los viajeros los turistas el centro donde se la puerta que los recibe con el recién remodelado además de Santa Lucía y por el otro lado la quinta normal la quinta normal y esto es algo que no se ha señalado y nunca se ha puesto de relieve en ese instante está puesta a punto para recibir una exposición 1875 una exposición internacional ahí están los elementos que uno diría están puestos en el plano para la información y todo esto se va a reforzar si uno analiza las restantes componentes del plano en los extremos uno diría programas de menor relevancia o lo que señalábamos recién hacia los costados y nos detenemos en uno de ellos porque efectivamente lo que hace pensar todo lo que hemos dicho es que este plano se distancia totalmente de ese objetivo que se le ha atribuido ser acompañamiento del plan de transformación de Vicuña Maquena y era más bien el plano que iba a acompañar a esta exposición internacional que fue muy exitosa de hecho tuvo esta publicación que tuvo una recurrencia increíble por el éxito como digo que tenía eso se iba a desarrollar entre septiembre y enero del año siguiente todo esto nos viene a confirmar además mismo Vicuña Maquena cuando termina su gestión hace una balance de los logros y allí al final cuando habla del plano general de la ciudad dice concretamente que este plano el lanzar era un pequeño aporte a esa exposición que los convocaba a todos y el que tenían invitado a todo el mundo y sobre la cual también se va a referir en un ágil intendente de Santiago ahí lo señala claramente entonces esto queda bastante confirmado que el destino de ese plano es otro sin embargo el plano como interés como preocupación y como gran obra venía desde antes en el 73 ya estaba claro que estaba muy presente Vicuña Maquena le escribe a Ansar y lo señala en estas palabras 28 de marzo de 1873 le dice a Ansar uno de los principales y más importantes objetivos con que se fundó la oficina de ingeniero de que usted es jefe fue el del levantamiento del plano topográfico de la ciudad en escala suficiente para consultar todas las mejoras de que es susceptible y con todos los requisitos que estas obras exigen ha llegado el momento de ejecutar con vigor este brazo después de esto viene un intercambio de cartas y un detallado planificación de lo que va a ser ese plano ese plano que no va a llegar a ser sino que se va a transformar va a tomar una vida distinta y va a transformarse en un plano turístico que va a acompañar a la exposición internacional de mil ochocientos setenta y cinco el plano que estaban fraguando Vicuña Maquena y Ansar era un plano monumental de Santiago escala uno a mil que iba a medir nueve metros por seis de ancho nueve metros de alto por seis de ancho que se iba a componer además como se indica allí de veinticinco hojas nada menos y nada más que de un metro ochenta por un metro veinte un plano grandísimo la escala también iba a permitir un nivel de aproximación todo esto ¿para qué? para poder hacer la gran transformación en relación a las referencias que señalaba Arturo también hay que tener en cuenta que había un gran referente un plano francés que era el plano del siglo dieciocho de París de Perniquet que también lo conocían muy bien y sabían lo que había costado y lo que se había demorado en hacer que también fue un factor que se tuvo en cuenta además de este plano estaba contemplado hacer una reducción de este para poder manipular y poder trabajar en él el otro se iba a guardar y sobre él se iban a ir registrando todas las modificaciones de la SED el de uso cotidiano iba a hacer esta reducción escala uno a cinco mil y que iba a medir exactamente uno de los módulos del mayor uno ochenta por uno veinte sorprendentemente el plano avanzar el que conocemos es un plano mucho más pequeño y de una escala distinta fuera de esto también el intendente ambicionaba un plano para toda la provincia de Santiago que es un trabajo que también empezó a hacer con los estudiantes del mismo avanzar los ingenieros de camino y que no sabemos mucho de ese destino una de las cuestiones características del plano avanzar y que nos refuerza todo lo que hemos venido señalando es una característica la cuadrícula que tiene numerada del uno al doce en la horizontal y con letras de la A a la M en la vertical tiene en los extremos una falta y uno se pregunta por qué el plano avanzar tiene esa falta pareciera que le faltó espacio para completar esa cuadrícula dicho se pasa una cuadrícula que tiene siete coma cinco por siete coma cinco centímetros y que iba a representar superficies de quinientos por quinientos metros para poder tener ese control sobre el territorio esa relación entre el tamaño de la cuadrícula de siete coma cinco por siete coma cinco que representara quinientos por quinientos metros es lo que da por resultar esa escala tan rara de seis mil seiscientos sesenta y seis todo esto nos hace indicar que efectivamente avanzar estuvo trabajando en este gran plano pero sufrió un desvío y de ese material probablemente lo utilizó para hacer este otro plano de orden distinto incluso iríamos personal porque lo vendía acomodó las piezas a tal punto de que le obligó a tener que suprimir esa dimensión todo esto lo sabemos por lo siguiente si uno compara esas cuadrículas entre plano de alzar la supuestamente que debería haber tenido el plano detallado reducido con unos cinco mil tenemos esas diferencias y también esas coincidencias ya que lo que le falta al plano de alzar se completaría en este plano detallado reducido dicho sea de paso aquí hemos mantenido la orientación del plano hacia con el norte hacia abajo y el plano de alzar como hemos dicho perdón el de alzar y Vicuña Maquena este gran proyecto que tenían la cuadrícula aquí queda mejor explicada era de diez por diez y iba a representar quinientos por quinientos metros de la realidad esto fue lo que obligó a tener este pie forzado para alzar para su propio plano muy bien en relación a esto una de las cuestiones que nos hemos propuesto esto es como señala la presentación desmontar el plano de alzar que es lo que hemos estado tratando de explicar y también desmontar el plan de transformación de Vicuña Maquena partiendo por una acción que es la de restituir ese plano que estaba intencionado hacer pero que no se logró nosotros hemos ocupado para esto estos elementos obviamente el texto de la transformación de Santiago del setenta y dos de Vicuña Maquena una vez que él ya tiene un año en la intendencia escribe un segundo informe donde reacomoda los proyectos en relación a lo que encuentra en la realidad proyecta nuevas cosas incansablemente como es Vicuña Maquena y por otro lado un informe que pide a un policía asesor es un levantamiento de la ciudad todo esto por escrito dando la referencia de sus calles de los límites de las obligaciones todo esto que lleva por nombre de Santiago administrativo realizado por Marcel Plas esto yo creo que es un documento muy muy importante que hasta hasta ahora no se ha no se ha dado el valor que contiene realmente y que a nosotros nos ha permitido hacer esta restitución voy directamente a esta restitución que es el plano avanzar deseamos plano y plan y por lo tanto nosotros vemos el equipo de investigación ha realizado esta esta cartografía en que por un lado tenemos la situación en la que se enfrenta Vicuña Maquena en 1872 en la ciudad que ya era fundamentalmente informada por estos documentos y además en aquellos desarrollos residenciales de las periferias que fueron seguidos a través de las compraventas de los sitios haciendo un trabajo muy minucioso del conservador de bienes raíces que nos ha dado el estado de la ciudad en 1872 y por otro lado gracias a también en estos documentos los completos informes que evacuaron los asesores de Vicuña Maquena los proyectos una cuestión que no se puede dejar pasar es que si ustedes se fijan en el plano de la izquierda la zona que se ve más oscura con mucha claridad por ejemplo hacia el poniente todo bordeando la línea del ferrocarril hacia el sur casi tocando el zancón del agua toda la zona más oscura era lo que según Marcial Plaza en 1872 constituía la ciudad en términos administrativos es decir según lo que las subdelegaciones imperantes en ese momento definían que era ciudad y que era ruralidad la ruralidad que daba cargo de las subdelegaciones urbanas curiosamente la ley que surge después de este plan de transformación retrotraía lo que era lo urbano a lo que definía el camino de cintura que era el que estamos viendo aquí según de acuerdo a lo que tenemos alzar en su propio plano del 75 es el que hemos destacado es decir la ciudad se contrae y esto Arturo señala y dice esto tiene que ver con la distinción entre civilización y barbarie pero también es una cuestión muy práctica que se impone Vicuña Maquina es que el ámbito de lo efectivamente urbano es aquello que el municipio puede financiar puede controlar puede hacerse cargo administrativamente de ello y esto es una queja constante Vicuña Maquina en los escasos fondos no habían contribuciones la municipalidad no recibía fondos el 74 escribe otro texto más a propósito de la visita que hace al congreso cuando va a solicitar los fondos y les cuenta la situación en la que se encuentra Santiago es decir la ciudad toma el tamaño que permite ser controlada y financiada para precisamente tener este objetivo este logro ¿cierto? o ciudad o potrero es el lema que tenía Vicuña Maquina y la ciudad era aquella que se podía financiar piensen ustedes en aquella época había muchas urbanizaciones que surgían en la en la suburbia en la periferia que eran particulares y en las cuales el municipio ni siquiera entraba no había policía no había aseo porque las mismas particulares se hacían cargo de esta situación bueno así como hemos hablado de la situación de Santiago en el 72 los proyectos son muy interesantes y cada uno tiene una complejidad tremenda desde el camino de cintura que tiene como verán ustedes allí esas distintas alternativas se montaron cuatro comisiones cada comisión determinó el mejor trazado curiosamente el sector norte tiene distintas propuestas el poniente también son zonas que fueron muy difíciles de visualizar tal vez precisamente por la ausencia del plano no se pudo controlar por dónde hacer ese trazado y fueron aquellas zonas donde no quedó vestige el camino de cintura por otro lado también está la remodelación podríamos decir del paseo de la Alamea en que muy ingeniosamente y muy dicienariamente dado que el bandejón central era un bandejón de paseo no utilizado porque era muy soleado y la gente prefería recorrer entre los árboles ese bandejón central lo convierten en una avenida para carruajes carruajes exclusivos y por los lados iba a ir transporte más pesado ese es un proyecto que realiza ANSAR por cierto también el de la canalización como se verá allí hay la intención de ganarle terreno al río de manera de generar un suelo urbano nuevo y con proximidad al centro por último el cerro Santa Lucía que ya lo hemos mencionado como paseo urbano y en la zona poniente las instalaciones de precisamente la exposición internacional y en rojo también unas intervenciones menores que surgen en aquella época toda esta información ha sido gracias a la transcripción de los textos escritos a dibujo y en muy contados casos bueno ahí está el montaje de plan y plano y como digo y en algunos casos gracias a algunos documentos los pocos que quedaron gráficos dibujos planos de la época este es el primer proyecto que realiza ANSAR para la canalización del río junto al empresario y a Caudalau que al morir tan tan prontamente y tan joven que ha suspendido y lo sigue realizando con las personas de la municipalidad luego habrá otro proyecto que traza por lo menos ANSAR en el mismo plano de 75 son tres versiones diferentes unas dibujadas otras escritas y otras más sintéticamente puestas este bien importante este proyecto porque además contaba con unas láminas explicativas en más detalle como lo que iban a hacer estos tajamares que iban a contoner la canalización y por supuesto también los malecones que iban a ir por la parte norte y sur del río y que iban a acompañar a este río el estudio de las siluetas un poco la cabeza hacia la izquierda y se podrá ver el trazado de los perfiles en distintos puntos que son los que se indican en algunos puntos acá en la línea es muy finita pero están indicados en la planta y por cierto también el del cerro se aprovechó este levantamiento muy técnico de Marques de la Plata del año 69 para como lo señalaba también Arturo este proyecto en el que están involucrados ANSAR y ALDUNATE curiosamente el plano del proyecto se ve menos técnico que el del levantamiento de la ciudad y del zar terminar simplemente señalando que evidentemente en la época de Vicuña Mequena no existía un término urbanismo estaba fraguándose todavía no se podía nombrar así sin embargo estaba el de edibilidad esa era la palabra que ocupaba Vicuña Mequena para todo esto que se está explicando la edilidad de la ciudad el saber de la edilidad con respecto a la ciudad bueno edilidad viene de edil en la antigüedad Roma el edil era un juez que impartía justicia el que da a cada cual lo suyo el que le da en la época de Vicuña Mequena a cada parte de la ciudad el que le corresponde el que trata de hacer justicia con respecto a la ciudad y la justicia tenía que ver también con hacer de Santiago la capital de Chile eso es lo que estaba detrás de todas estas transformaciones esa es la presentación y como digo nuevamente muchas gracias por a los asistentes a esta transmisión telemática y por supuesto a mis colegas muchas gracias Ricardo muchas gracias a ti Germán bueno primero quiero quiero decirles que tenemos algunos mensajes de personas que han estado siguiendo esta conversación sobre todo para agradecer la importante interesante ponencia Carlos Silva Juanjo Flores destacan lo interesante que ha sido esta conversación y Alejandra Morgado pregunta si son utilizados realmente entre los libros de Vicuña Maquina como fuente me imagino que pregunta a propósito digamos más allá del ámbito académico porque hemos visto en estas tres presentaciones que evidentemente la fuente son los propios libros de Vicuña Maquina pero bueno el tiempo es el principal tirano así que desgraciadamente no vamos a alcanzar a seguir haciendo comentarios respondiendo preguntas quiero terminar entonces este conversatorio agradeciendo a Macarena Ibarra a Arturo Almendós y a Germán Hidalgo por su participación en esta celebración podríamos decirlo del Día del Urbanismo que es una celebración a nivel mundial y de la cual nuestro museo se hace parte en tanto instancia digamos de proyección del legado urbano de Vicuña Maquina así que muchas gracias será hasta una nueva oportunidad gracias muchas gracias a todos por compartir gracias